Autoridades continúan investigando la explosión sucedida en la localidad de Fontibón. Se nos presenta un hecho donde una persona deambulada por aquí por el sector del barrio La Macarena de la localidad de Fontibón se acerca al establecimiento comercial y al pasar por él mismo arroja una granada de fragmentación. Esta hace su respectiva detonación ocasionando unos daños materiales de la fachada del establecimiento. Ante la situación, propietarios de hoteles de la zona se encuentran preocupados, pues han manifestado baja presencia de las autoridades y al parecer el dueño de un hotel estaría siendo víctima de amenazas por un problema económico, por lo que al parecer los sujetos atentaron contra su negocio. El dueño del lugar en horas de la que ayer había instaurado una denuncia de la cual fue recepcionada por parte de nuestros funcionarios de la SIJIN y parte de ahí una investigación que se venía desarrollando por el tema de unas deudas, un tema personal que tiene el administrador de este establecimiento. Rechazamos todos estos actos delincuenciales que hay en los sectores, especialmente lo que pasó anoche en Fontibón y la verdad pues pedimos más acompañamiento de parte de las autoridades. De otro lado, en la localidad de San Cristóbal se encontró este elemento por toda la comunidad e hizo que el grupo anti explosivos de la policía inspeccionara la zona. Mi cuñada salió como tipo seis y media de la mañana a limpiar la ventana como siempre y dio esa granada ahí, pues se asustó, sacó una foto, nos la envió a nosotros que ya estábamos llegando al trabajo. Según las autoridades, esta granada no era explosiva, sin embargo, indagan si se trataría de algún tipo de amenaza a los residentes del lugar. ¿Te gustó este video? Si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olvides activar la campanita.